Sus letras han permanecido durante los años, dejándonos un orgullo nacional e internacional, trascendiendo en cada espacio del conocimiento. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro de terror. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria, trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura. Rubén Darío, honramos tu memoria y agradecemos el legado que nos llena de cultura hecha poesía. En el que la diversidad de los pueblos renace cada día. Celebramos juntas y juntos los 156 años de tu natalicio.